Como una empresa que comenzó sus operaciones en un pequeño pueblo en Dinamarca ahora es una de las marcas más importantes del mundo el día de hoy veremos el caso de Lego Hola amigos, mi nombre es Anubor y bienvenidos a mi canal yo muy contento porque cada vez tenemos más suscriptores en este canal hemos pasado los 46 mil suscriptores pero muy rápidamente si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y en esta sección veremos el caso de Lego como hemos visto de muchas otras empresas casos empresariales exitosos, están buenísimos ¿no los has visto? ¿quieres verlos? te dejo aquí el link para que vayas directamente a verlos y el día de hoy veremos el caso de Lego Lego es una empresa de juguetes basada en bloques de construcción de plástico tuvo un crecimiento muy fuerte a mediados del siglo XX luego casi quiebra pero finalmente resurgió convirtiéndose en una de las marcas más fuertes actualmente pero para entender esta marca veamos un poco de su historia la fundación del Lego se remonta a 1932 cuando en Dinamarca un carpintero llamado Olekir Christensen a sus 23 años comenzó a fabricar juguetes en un inicio la producción era muy artesanal y los juguetes se hacían y se ensamblaban uno a uno la empresa estuvo muchas veces cerca de la quiebra e inclusive una vez se le incendió el taller completo perdiéndolo todo luego de pensar cerrar la empresa pensó en su familia y decidió seguir adelante y comenzar a reconstruir todo todo un ejemplo de emprendimiento cuando uno emprende o hace empresa siempre va a haber obstáculos pequeños y grandes la grandeza del empresario la grandeza del líder la grandeza del emprendedor es seguir adelante a pesar de todos estos obstáculos y así siguió Olé con sus productos que aunque eran muy buenos las ventas de los juguetes no iban bien los clientes no lograban diferenciarlos en las estanterías de las tiendas y muchas veces se iban por otros de menor calidad y precio se dio en ese momento cuenta que uno de los problemas era que no tenían una marca con la cual identifiquen su calidad cuando iban a decidir la elección luego de pensarlo muchas semanas la empresa fue llamada Lego que significa en danés Leggot jugar bien en 1948 mientras visitaban una feria de innovaciones compraron una máquina de moldeo por inyección para producir piezas de plástico en un inicio esta estaba pensada solo para hacer pequeñas figuras que acompañasen las creaciones de madera pero pronto se dieron cuenta que el potencial era mayor con unas piezas armables con forma de bloque en 1949 Lego produjo su primer ladrillo de plástico un precursor de su ladrillo característico con pernos entrelazados en la parte superior y tubos en la parte inferior lo llamaron los ladrillos de unión automática su innovación se basó en unos ladrillos similares llamados Kiddy Craft que habían sido lanzados en el Reino Unido en 1947 los fundadores de Lego habían recibido una pieza de la persona que les había vendido la máquina y aquí hay una lección no siempre cuando innovas tienes que comenzar desde cero puedes comenzar sobre los productos, servicios o procesos de otras personas o empresas y sobre eso innovar ponerle un pequeño extra para que tu producto o servicio sea diferente ahí está la innovación no es comenzar desde cero no es inventar algo desde cero es mejorar lo que ya hay y de esta manera puedes lograr esta ventaja diferencial para tu producto y empresa en 1951 los juguetes de plástico ya representaban la mitad de la producción de la empresa Lego en el mundo también sucedía lo mismo y los tradicionales juguetes de madera utilizados por los niños por cientos de años eran sustituidos rápidamente por los de plástico que tenían dos propiedades podían ser producidos masivamente y a un bajo costo en 1958 el hijo de Christensen, Gottfried Kirk quien ya reemplazaba a su padre como jefe de la compañía desarrolló el diseño moderno de ladrillo le llevó 5 años encontrar el material adecuado y lo patentó para proteger su marca ante los nuevos competidores que llegaban al mercado los ladrillos Lego se popularizaron pronto en toda Europa tanto que en 1968 abren su parque de diversiones Legoland en 1973 lanzó Lego City que es una línea de sets que representan la vida en la ciudad y en 1977 Lego Technic que es una línea destinada a emular la maquinaria compleja todos fueron un éxito lo que les permitió seguir creciendo en vendas con los años Lego ha licenciado temas de numerosas franquicias de dibujos animados, películas e incluso algunos videojuegos al entrar el siglo XXI y con la llegada masiva de los videojuegos la empresa comenzó a perder ventas rápidamente las nuevas generaciones ya no estaban dispuestas a pasar horas armando los bloques de plástico y preferían pasar horas más bien frente a las pantallas del televisor con los videojuegos en el 2003 la empresa tuvo pérdidas por más de 300 millones de dólares y la familia pensó que era el momento de hacer un cambio en la gestión integral de la empresa en el 2004 se contrató a un nuevo CEO Jürgen Knudstorp quien se convirtió en la primera persona ajena a la familia del fundador en ocupar ese puesto el nuevo CEO implementó medidas agresivas de reducción de costos y eliminó los negocios de bajo rendimiento sobre todo vendiendo el control de los cuatro parques temáticos Lego Lang de la compañía por más de 460 millones en un movimiento muy popular involucró a muchos fanáticos adultos devotos del Lego en las decisiones creativas a través de talleres en los que se discutieron los nuevos diseños hasta el 2005 los productos digitales de Lego eran productos educativos para niños y ofrecían una experiencia de juego muy básica pero en ese mismo año la división digital de Lego dio un vuelco con la contratación de la empresa Traveler's Tales para hacer un juego de Star Wars este cambio fue todo un éxito y vendieron rápidamente más de 10 millones de copias en mayo de 2003 el modelo más grande jamás creado se exhibió en la ciudad de Nueva York y estaba hecho con más de 5 millones de ladrillos un modelo a escala de un avión caza la expansión de Lego en largometrajes también resultó lucrativa en el 2014 lanzaron de Lego Movie recaudando unos 470 millones en todo el mundo el éxito de la película ayudó a Lego a superar a Mattel quien es su más cercano competidor y en el año 2017 salió una nueva película llamada The Lego Batman Movie en febrero del año 2015 Lego reemplazó a Ferrari como la marca más poderosa del mundo según la consultora Brand Finance y en toda la historia de los bloques Lego se han utilizado para crear de todo desde réplicas masivas de los monumentos famosos como la Torre Eiffel y el Monte Rushmore hasta muchas piezas de arte moderno el lema del grupo Lego es solo lo mejor es lo suficientemente bueno que fue creado en 1936 y es usado hasta el día de hoy ¿te gustó este video? ponle like y suscríbete aquí a mi canal comentarios, preguntas, alguna historia de contar ponla aquí abajo yo encantado de recibirla también te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas dentro de este maravilloso mundo del marketing la innovación y el emprendimiento aquí clic y nos estamos viendo en un nuevo video chau 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 chau